¡Suscríbete al canal! Al director general de McDonald's. Bueno, deben de despedir a todos los directores. Lo despidieron hoy. El director general de McDonald's fue despedido tras violar una política interna al sostener una relación romántica consensual con una empleada. Pero yo me pregunto, ¿ustedes me van a decir sí, estoy malo o estoy bien? Eso saben todas las empresas. Pues estoy bien. ¿Ustedes, mujeres, ustedes creen que deberían despedir a un empleado porque tenga una relación consensual con una empleada? Estáis respetando las normas. Pero dicen que... Y las normas son para todos. Pero dicen que el amor todo lo puede. Pero mi pregunta es, ¿nada más lo despidieron a él o a los dos? No, a él fue que se lo lambieron. ¿A él? ¿Y a ella no? Ajá, el gerente general que era él. Eso, como naturalmente sabemos, no fue aquí. No. Porque aquí votan a la pobre empleada y el director se queda. Gracias. Si hubiese sido aquí, por ejemplo, hubiese sido aquí. A mí me votaron. Se votan a la empleada, la plebe, el proletariado, y el director, bien, gracias, dándole ahí. Entonces, entonces me dice la pucha y que si aquí pasa algo similar, el gerente se queda, se van los de abajo. Ajá. Por ejemplo, si la muchacha era un empleado normal. Estamos atentos a 15 y 30, nos vamos. Ay, Dios mío. 809-825-9905 es la vía de comunicación de KB 94.7 aquí en Santiago, por favor. Me gustaría saber, me gustaría saber si está usted de acuerdo de que un empleado sea despedido de la empresa. por sostener una relación con una empleada, con un propio empleado de ahí, de la misma empresa. ¿Es justo eso? Realmente no es justo, pero espérate, espérate, déjame explicar. Pasa a explicar, María Villalobos. Te voy a contar algo desde el corazón. Tú sabes que eso se ve en todas las empresas. No, no, yo no veo, yo no veo. Que los jefes se relacionan con las empleadas y así sucesan. Eso es algo regular, eso es algo regular. Ajá. Si usted fuera la jefa de una empresa. Y si me gusta mi empleado. Es que no, no, pero espérate, pero espérate. Por ejemplo, María Villalobos es la gerente general de la empresa Guajimija. Pero lo que pasa es, tú sabes que es lo que pasa, porque como gerente general yo tengo que dar el ejemplo, yo no puedo obviamente romper las reglas porque yo soy la gerente general, no. Pero hay un empleado que te trae de cabeza. Bueno, tú le mandas un papelito. A las buenas. Hey, buenas tardes, mis chichones, ¿cómo están ustedes? Hey, aquí haciendo una mi hermano piel de oso, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y tú cómo conoces a vos? Pero ven acá, ese de lo mío personal. ¿Piel? Mi, mi, mira, Jay. Sí. Ahí, en esa empresa ahí hay que votar uno. ¿Cómo así? ¿A quién? En ese programa. ¿Pero a quién? A Obandy Camilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí se fue el hombre. Ay, Dios, va. 809-338-1037 es la línea de comunicación en Power 103.7 FM. Llámame y dime si tú estás de acuerdo de que una empresa tenga que cancelar o cancele a su empleado por haber descubierto de que tiene una relación con otro empleado. Dice María Villalobos que si ella fuera la gerente general de la empresa, ella no tomaría carta en el asunto. No, lo que pasa es que el gerente general tiene que dar el ejemplo, no puede romper esa regla, pero si hay alguien que le gusta o que me gusta en ese caso, bueno, le manda un papelito y le dice, nos vemos allá afuera, aquí adentro no me pique los ojitos. Ok, eso le diría usted Pucho, usted siendo la encargada, la gerente de recursos humanos y sabe de que hay un empleado que le gusta, le llama la atención, le atrae. Yo lo cambio. Lo llamo a capítulo y le digo cuáles son las normas, se las repito y le doy un chance y le digo, le vamos a dar un chance para que se recojan, si no se recogen lo vamos a recoger. ¿Cómo? Claro. Ay Dios mío. Si yo soy la gerente y él es un empleado así simple, yo lo cambio de trabajo. ¿Cómo que lo cambia? De área. ¿De área? De trabajo. No, lo saca la compañía, le hace una gestión en otra compañía. Ay no María, porque los trabajos están difíciles ahí. Algo mejor. Algo mejor. Claro que sí. Para mantener la relación. Por supuesto. Dios mío. Lo mantiene, lo mantiene. No, Ey, ey, ey. El que tatruña, ¿cómo va el camino? Aquí le damos las bienvenidas a la que más sabe del tema. Ella sabe del tema. Ella fue la que escribió por WhatsApp y me dijo, oye, explícame de eso. Pero, como yo no sé, mi ignorancia es tan grande que yo digo, bueno, yo no sé. Mabel Enrique. A la hija del pollero se le pega dos. Bienvenida al quitatruño. Hola mis amores. Hola a todos. Ay mamacita. Haciendo nada, pero. Ya llegó la que estaba ausente. Sí, llegué, llegué aquí disfrutando, escuchando sus temas. Sí. Veo que sientes mis pasos desde la calle. Se siente el ki. Se siente, El ki se siente, claro, claro. Hoy no vengo a hablar de temas políticos, pero sí vengo a hablar de una queja generalizada con las telefónicas. Y con relación al tema que estamos tratando ahora. Ay mamacita. Ay sí, muy bien. Déjame beberme la pastilla para que no me dé un. Y con eso, ¿qué te lo vamos a ver? Ay Dios mío, no, no. 8 0 9 8 0 9 8 25 99 0 5 es el número de cable 94.7 FM. Llámame y dime si estás de acuerdo de que en la empresa despidan al empleado por tener una relación con otro empleado. Tú sabes lo que es la necesidad. No sé. Hay llamadas. No, todavía no. Yo soy la necesidad. ¿Sabes lo que es la necesidad? ¿Qué hace la necesidad? La necesidad hace que uno en ocasiones quebrante, por ejemplo. Algunas reglas. Sí. ¿Qué? Pero me iba más a lo moral, a lo ético. Ok, ok. Entonces, una muchacha en necesidad. Sí. Que no sabe para dónde coger pero tiene un empleo estable. Ya. Que si la votan de ahí no sabe para dónde coger. Sabrá Dios con uno, dos muchachos en su casa. Probablemente soltera. Y la doña ya. Y la doña de ñata. Y viene el gerente y el jefe inmediato o el de arriba y la enamora. La floretea. Tiene uno, dos, tres meses y ella ve que su empleo puede peligrar. Está en la cuerda floja. Entonces, ahí es donde se mete el diablo. Hay un problema. Usted tiene que elegir. Y tu moral puede estar muy en alto pero resulta, conté, sí sucede que si usted tiene hijos y gente pasando hambre entonces es una decisión muy difícil de tomar. Usted falsea. Entonces, no estoy hablando en lo personal. Ajá. Estoy hablando en lo general. Sí. Entonces, es por eso que sí debe ser sancionado primero. Segundo, y otra sanción más como decía a nuestra querida María y estoy totalmente de acuerdo con ella, cambiarlos de posición. ¿Cómo así? Quizá yo no llegue, si son, es una relación consensuada. Sí, consensuada. ella no va a decir que no. No, no. Ella no va a decir que no. No, hay algunas que se quejan. Hay algunas que se quejan. Pero eso es muy difícil, mi amor. Muy difícil. Hay que estar muy empoderada para eso. Hay casos pero hay que estar muy empoderada. Mabel lo hace porque Mabel lo primero es que no entra en la relación. No, no, no. La gente se entera cuando el hombre sale cojeando. Por ejemplo, pero Mabel Enríquez, gerente general de la empresa Paquitín. Sí. Ajá. Hay un muchacho como que le atrae pero que ella es la gerente general y ¿qué pasa? No. ¿Cómo que no? Por debajo de mí, pues tú estás loco. Ay. Usted no cree en la... Dijo mucho, dijo mucho la compañera. usted es muy tajante, muy cortante en su respuesta. Es que para uno enamorarse debe darle alguna apertura. Pero en la fuerza del amor. Yo estoy cerrada completamente hasta las miradas. No le voy a permitir a mi corazón que esté en amor. Ah, yo pensé que era por el nivel de ingreso que nunca aplicaba. No, lo que pasa es que si está en la empresa está por debajo de mí yo no puedo falsear. ¿Usted no cree en la fuerza del amor? Claro, tú no te has dado cuenta, Jay. El diablo. Saludos para el varón, ese varón de Dios. Querido aquí en la cabina. Querido aquí en cabina. El santo está trabajando, el santo está trabajando. Es un santo, sí. El santo de Israel. Te digo que marca el número de KB 94.7 FM es el 809825-9905 y únete aquí a nosotros a esta tertulia. ¿Estaría de acuerdo de que la empresa cancele a un empleado por tener una relación con otro empleado? María ya dijo su opinión. Mira, tú sabes que quería comentar algo que fue muy de cerca. Un familiar. Con un tío. Ay, qué susto. Guau. No, no, mira. Guau, guau. Pensé que iba a ser fuerte. Yo tengo un tío. Me bajó la presión. Yo tengo un tío que es gerente general de un banco en Venezuela. Ajá. Y también se relacionó con una empleada. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo él? La sacó del banco y la puso en otra empresa. Ok, pero bien. Bien. Y sigue su relación. Normal. como que sí nada ha pasado. Ay, Dios mío. Aquí está él. El, 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 el relacionador público de Mavera Enríquez. Sexy en sentido. Ay, Dios mío. Él, él es el hombre que va a llevar la voz cantante cuando. No estoy de acuerdo con todo lo que se está hablando aquí. ¿Cómo? Yo venía ahí en, en mi flamante, en mi flamante, en mi flamante espacio de la onza. Estribado, con mucho aire. Ay, Dios mío. No, 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 no. Un Mercedes-Benz. Yo vine a un Mercedes-Benz. Claro. La onza es un Mercedes-Benz. Eso es un Mercedes-Benz. Pues sí. Entonces, hoy la conversación. Y el hombre, no, el hombre ayuda. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo así? El hombre igual que el loco. ¿Sabes que antes se hubo que ver el loco ayuda? Sí. Entonces, el hombre ayuda. Oh, sí, se me acerco una chica. Quiero trabajar. Ajá. Sabando, gerente general de una empresa. Dios bendiga. Sí. Entonces, yo le digo, claro, claro, pero tú sabes. Ay, ¿qué sabes qué? Que yo no soy fruta, pero manos que dan espera. Empezamos mal. Yo no soy fruta, pero manos que dan espera. Mira como te, mira, Mamela. No, Mamela. Mamela sabe. Mamela sabe que el gerente. Sí. El gerente necesita su espacio. ¿Cómo así? ¿Cómo que su espacio? Dice, Mamela, ¿cuál espacio? El gerente necesita su privacidad. Ajá. El gerente. ¿Por qué gerente? ¿Por qué gerente? Para tener nombre, ¿no? Para mandar y hacer lo que le da la gana. No, no. Lo que pasa es que el gerente también debe ayudar porque hay damas que necesitan amor aparte de empleo. Ajá. ¿Cómo así? ¿Cómo? Hay damas que necesitan su amorcito. Sí. Que sube su compañía. Y ahí entra usted. Que el gerente no solamente el gerente tiene el derecho a darle un empleo, sino que también acompañarla para que no sea triste en los días de labores. ¡Aplausos, Mamela! ¡Bien! Ok. Ok. Bien, Mamela. Yo no voy a aplaudir. No, ok. Pero estoy diciendo algo. ¿Está usted de acuerdo, Mamela, con su compañero? Los hermanos que dan reciben. Si tú me das amor, te doy amor. Pero eso es lo que es el gerente. El amor. ¿Y qué es lo que es el gerente? El gerente da amor. Amor. Da protección, da cariño, da empleo también. ¡El gerente es un protector! Mabel, dígale algo. Yo doy lo que recibo siempre y cuando yo lo quiera recibir. Ajá. No, porque... O sea, el gerente puede estar ofreciendo lo que le dé la gana. Sí. Ahora, si yo estoy dispuesta a recibirlo porque me gusta la persona... Bueno, el gerente... Yo recibo y después decido quedar. Claro, pero el gerente lo quiere hacer es tirar el dado. ¿Cómo te lo haces? 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 El quitatruño. ¿Cómo va de Camilo? Saludos para los choferes que están en sintonía con nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya me escribieron. Ya la gente mía ahí en los milas. De la nueva opción. La nueva opción. También están los choferes de ahí, de los ríos, diciendo presente. Y los choferes de los KM. De la Tiradente. Ahí siempre activo con nosotros. Señora, pero ya está bueno el relajo y vamos a empezar a trabajar. Yo siento de que... Ay, no estábamos trabajando. Que el público diga si está de acuerdo conmigo porque yo lo que soy es un intérprete. No, pero yo creo que... Del pueblo. Del pueblo, porque yo soy un hombre del pueblo. Porque tanto Sabanda como Mabel tienen la razón. Sí, ambos. Ambos tienen su mitad y mitad de razón. Porque, como dice Mabel, si la mujer está de acuerdo y ella está interesada en la relación, no hay problema. Ahora, si es algo obligado... La mujer siempre está de acuerdo. No, no. Ayúdalo, Aire. Hay casos. La mujer es un pájaro. No, no es un pájaro, no. No. Ahí sí, no. Yo no te lo permito a usted. El quitatruño como Van de Camilo. Señores, pero cambiando de tema. Si yo le digo... Cambiando de tema. Pues lo único que yo te quito a la trenza es por eso. a ti. Lo digo ese gran poeta. Lo digo ese gran poeta. Te van a matar. Te detrenzo. Te detrenzo. Y ningún cambiando de tema. No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que a Puchi le quiten la palabra, se la robó y se la robó. Claro. Claro. Porque yo tengo derecho de exponer. Dele, Puchi. Mi opinión. Yo soy su defensora del pueblo. Ya tengo apoyo. Adelante, Puchi. Nadie te va a coartar. Tú diciéndole pájaro a la mujer, no digo yo. No. Lo digo ese gran poeta. Boruga. ¿Qué dijo Boruga? Que la mujer es un pájaro que cambia de opinión cada vez que le plata fija. No, no, no. No te pases, Amanda. Que aquí somos tres mujeres.